Otra llamada va Me voy a reír mejor ¿Y qué es lo que tiene papi? Tú eres un bobo loca Aquí de nuevo con el mismo problema Que todas están pa'l negro según tú y tu sistema A mí no me da nota con la nota que tú juegas A mí no me sofoca nadie como tú mi nena Pero tú pa' llegar le debo dibujarte un mapa Del celo y frustración mi piel jamás nadie se escapa Nadie muere motón, dijo un ratón Más del montón que maricón Tú no me fallas ni que yo vaya a prisión Yo estoy seguro Yo sé mami chula que ando duro Pero yo soy un carro con emergencia y seguro Jamás encontrarás un varón como yo tan puro No intercambio mi energía con cualquier cuero barato Te lo juro Y cuando te enfadas por eso me curo Que nadie te pasa como Berlín con el puro Los cueros que me escriben por dien yo la depuro Y si quieren chichar mejor yo bebo cianuro ¿Dónde tú estás? Diablo tú sí jode Pero dime Diablo tú sí jode Porque en ti vivo pensando y no es chiste Es la pura la neta A mí me tiran pila pa' que yo se lo meta Pero yo soy de vera y yo no tengo careta Es que no hay otra mapa marca en la boleta A mí me vuelve loco como agarre esa paleta Me la chupa que me voy de viaje sin hacer maleta A ti te gusta pila como te rompo esa creta Sin bulto, sin sonido, de una manera discreta Rubias, pelis, rojas, blancas y prieta A las flotas yo me recuerdo como el toto tuyo aprieta Es que con mi taladro a tu larga le hago grieta Yo te pongo a cabecear, no soy Romeo ni tu Julieta ¿Dónde tú estás? Diablo tú sí jode Pero dime Diablo tú sí jode Entonces tú no vas a llegar Diablo tú sí jode Diablo tú sí jode Está bien palomo Diablo tú sí jode Tú llegas aquí Coño tú sí jode ¿Con qué cuero que tú andas? Diablo tú sí jode Diablo, ¿qué es? Tú sí jode, loca Psss, ¿qué está pasando oíste? Link Twenty En el instrumental Lápiz consciente Demasiado criminal Dime Duane El Gorila Dime Bane República Dominicana Diablo, tipa, tú sí jode 20, 24 Puñala Brr, brr No me llames más muchacha ¿Qué fue? Yo estoy pa' ti nada más En nadie más Tú no me crees Llegale Agárralo Ya viste Oh, 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 oh Gracias.